Ah, le dio nervio, sí, mira, mira qué hermoso, esto se lo cae esa león, mira, mira qué bello es, tranquilito. Oye Pablo, cuéntanos un poquitito de Animalia y de esta maravilla que, no solamente conejo, ¿ah? Sí, mira, dentro de Animalia tenemos bastantes animales, tenemos chanchos, muflones, chivos, llamas, ciervos también, y la gracia dentro del parque es que los niños pueden ingresar a los corrales. Y hacer lo mismo que nosotros. Sí, exactamente lo mismo, incluso con las llamas, con los chanchos, con los ciervos, con todo pueden participar. ¡Qué buena! Se hace un recorrido donde se explica todos los animales que tenemos dentro del parque. ¿Y el cuidado que tenemos que tener también? Sí, por supuesto, de hecho nosotros recomendamos mucho, sobre todo con las mascotas domésticas, porque mucha gente cuando ya dejan de ser entretenida, las dejan de lado. Cuando ya no son cachorros. Exacto, sobre todo con los cachorros lo que pasa es que los van y los botan, ¿ya? Bueno, entonces la preocupación de nosotros es que cuando tú, el 4 de enero, tuvimos un ataque de perros dentro del parque. Perdimos un montón de animales, perdimos 25 por esto. Entonces nosotros, en vez de volvernos locos, por así decir, decidimos hacer una campaña dentro del parque para que los niños cuiden a sus mascotas y no las boten. O sea, generamos conciencia. Pablo, yo, bueno, quienes han tenido la suerte de tener alguna vez un conejito de mascota, saben lo cariñosos que son. Yo lo digo en términos súper cariñosos y coloquiales, se aguachan con uno. Sí. Porque se ponen, pero todo lo que son tiernos y te buscan, y no solamente los conejitos, hay varios animales que uno no conoce, que de pronto son de trato doméstico. Tú decías varios. Hablabas varios aparte de los conejos. Sí, mira, tenemos patos, tenemos pavos reales, tenemos chanchos, que son bastante regalones. Esos sí que son los más regalones en el parque. Tú lo llamas por el nombre y vienen corriendo, te responden por el nombre. De hecho, el chancho que tenemos es una raza. Es muy de berrito. Sí, y ellos son de hecho más inteligentes que los perros. Ellos pueden reconocer forma, colores y números si tú se los enseñas. Oye, Pablo, y me creerás tú que, a ver, yo te lo digo con todo el respeto del mundo, pero hay niños que no conocen estos animales, sino a través de la televisión. Exacto. Porque la ciudad se ha puesto de alguna forma un poco más fría, porque nos alejamos del campo, porque no nos damos la oportunidad. Y Animalia llega a recordarnos lo que es parte de nuestro país. Un buen punto el que tú tocas, porque cuando hacemos el recorrido y de repente me toca hacerlo a mí, yo siempre les digo, toquen los animales, hacen menos daño que un tablet. Y los papás, claro, se tienden a reír porque es verdad, porque se desacostumbraron a compartir con animales. Oye, Pablo, para la gente que no conoce Animalia, que no ha ido, ¿cómo es el formato? ¿La gente va, lo recorre, una visita guiada, juega? Estamos revisando imágenes un poco del parque. Ah, el formato del parque es que es un sistema todo incluido, quisimos hacer. ¿Ya? Por ejemplo, dentro del parque tenemos el mundo inflable, tenemos unas piscinas de botes, tenemos... El mundo arena. El mundo arena, que es muy entretenido. Hay una cancha ahora de fútbol, básquet, pero a futuro va a ser una pista de patinaje que vamos a construir. Entonces, mientras... Tenemos, bueno, una cafetería completa más, pero el concepto más que todo es que tú pagas tu entrada al ingreso y entras todo incluido, no tienes que cancelar nada. Hay muchos lugares que tú vas y el papa tiene que pasar mil pesos y lo bajan y lo bajan y lo bajan. Entonces, la idea es que tú vayas con un presupuesto fijo al parque. Y pásate a todo. Exacto, tienes derecho a todo. Si quieres tu hijo saltar tres horas en el inflable... Dale. Dale. Pásate una tarde entera en Animalia. Exacto, porque yo que tengo niños, te digo que es re complicado cuando te dicen payos, ocho mil pesos y no tenés el signo y te lo bajan. Entonces, como nosotros quisimos evitar esto y crear un concepto nuevo, cancelas tu entrada y entro, chip en libre. De hecho, la recomendación, yo creo, Pablo, uno que vea imágenes y empieza a decir, oye, pero este paseo es obligado con los niños para pasar una tarde entera, sacarle el jugo a no solamente a los animalitos, sino que es ir a tomarse un café, ir a tomar once. Exacto, tenemos una cafetería completa con todos los fines de semana y obviamente pasteles, dulces y además tenemos lasañas, hamburguesas, pizza, todo. Los días tan bonitos además. Podríamos ir nosotros, ah. De hecho, nosotros animales, ah. Bueno, los esperamos felices, de hecho, este fin de semana vamos a tener actividades especiales por la Pascua de los Conejitos, ¿ya? Que por eso nos visitaron esto hoy día. Sí, de hecho ellos vienen a verlos porque los quieren invitar el 25, 26 y 27 a que nos vayan a acompañar porque va a haber un show de concursos con el conejito, todos los niños les vamos a regalar orejitas, pintar las caras. Los vamos a poner de conejitos este fin de semana. Exacto. Algunos ya estamos de conejitos. Este es un pariente mío. Oye, son conejitos. ¿Hay distintos tipos de conejitos? Estos creen. Este es el Cabeza de León. Este es el Cabeza de León. Hay unos que tienen las orejitas hacia abajo. Los looks que llegan de hecho mañana. Ay, son más lindos. Son de orejas largas que llegan hasta el piso, se llaman conejos look. Estos se llaman Cabeza de León, se llaman así. Un chasconcito. Porque son muy chascones y cuando hacen su nido, ellos se sacan todos los pelos del cuerpo y quedan como súper tiñosos, menos la cabeza. Por eso se llaman Cabeza de León. Mira, y bueno, y están los tradicionales que tienen el pelo pegadito. Mira, eso es una ternura. Tenemos patos ingleses, también patos chinos. En estos los conejos, ahora queremos traer uno que se llama Gigante Flanders, que es un conejo que llega a ser alrededor de unos 60 kilos. ¡Mondote! Bueno, los compréis de este porte, porque cuando son muy grandes, en ese momento... Oye, están tan cambiados los niños, están tan tecnológicos. Y no es que los niños sean así. El niño nace como niño. Exacto. De alguna forma, nosotros como adultos los vamos condicionando a los elementos tecnológicos, a los tablets, en fin. Esta es una súper buena oportunidad para encauzarnos en lo que yo creo que todo niño necesita. Y la importancia también de la tenencia responsable de animales. ¿Cómo vamos a cuidar lo que no conocemos? Exacto. ¿Cómo vamos a cuidar el ambiente y a los animales si no los conocemos y no los hemos visto nunca? Y de hecho, dentro del parque, por lo que te interrumpa, tenemos un sistema de reciclaje. Tenemos más de 37 basureros y están todos correctamente indicados para papel, lata, vidrio, plástico, con animales. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que el niño cree conciencia de que la llama, el monito la llama donde dice papel, es papel. En la lata, en la vaca. Y así va para que ellos creen una conciencia de reciclaje. Que nosotros no la vamos a ver nuestros hijos tampoco, pero ojalá que nuestros nietos creen esta conciencia de él. O sea, un cambio generacional. Exacto. Sí. Así que, yo creo que, bueno, este fin de semana, tú ya lo decías y recordemos un poco, Pablo, este fin de semana estamos full con el fin de semana santo, ¿cierto? Y además, con la Pascua de los Conejos. Claro, que va a estar abierto el viernes para que la gente aproveche. Sí, va a estar viernes, sábado, domingo de 11 a 7. La entrada es 3.500 pesos los adultos. Con derecho a todo. Derecho a todo. 5.000 los niños. Puede estar desde la 11 hasta la 7 sin ningún problema. No, es caro. No, a lo largo, si tú te das cuenta, 8 lugares desembolsan 20.000 pesos en media hora. Y hay ofertas también por algunos días de la semana. Exacto. Tenemos ofertas por el mes de marzo, bueno, excluyendo mañana. O sea, el viernes. Estamos, vamos a perder, estamos igual, Pablo. Estamos de luna en luna en el parque, entonces me pierdo. Excepto de este viernes, que era una época festiva, pero de lunes, de martes a viernes, a mitad de precio. Qué buenísimo. Página web o Facebook. Sí, Parque Animalia.cl. Y la ubicación. Y el parque Animalia. La ubicación, estamos a un costado al Casino Merino del Sol, era la ex-ecogranja, para que seguíen los que conocían un poco. Y, como digo, re fácil llegar, si bien en el micro trabajan el pronto copé. Toma un poquitito, porque en perea está súper bien. Hay gente que dice que solamente camino va a usted, no, hay perea normal. Sí, tenemos un estacionamiento súper amplio, entonces no hay ningún problema en recibirlo a todos. Y ahí nos vamos a estar esperando. Vamos ahí nosotros, nos vamos a ir a ver, Pablo. Hay que conocer a la familia de estos cochinos. Sí, ahí vemos y la próxima vez traigo más animales. Eso, pues. Le damos un contacto, Pablo. Me parece. Agradecido, ¿eh? Muchas gracias. Ya lo sabes, es un buen consejo para que vaya, para que de alguna forma, ¿cierto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!